1, 2, 3 o me arranco? Soy Carolina Llerena. Mi nombre es Patricia Reina. Mi nombre es Marcos Rafieno. Bueno, mi nombre es Eduardo Jackson. Yo soy Rodrigo Carvajal Más. Yo soy Freddy Tueros. Mi nombre es Lucía Basigalupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Eduardo de la Cadena. El camino es de la ciudad. Teníamos que llegar ahí. Fue como que el destino nos llevó hasta ahí. Y empezamos a caminar por este bosque, por este sendero. Algo se encendió dentro de mí. Y sentí inmediatamente que ese era el lugar. Me di cuenta que tal vez podía aportar un poco más de manera privada. Que trabajando para el Estado. Que también aportas. Pero de repente de mi lado podía ser algo también mucho más. Y sobre todo, algo que aprendí después y que se fue convirtiendo en el objetivo de mi proyecto de conservación. Que este espacio continúe siendo un gran productor natural de agua. Queremos mostrar. Queremos enseñar y aprender al mismo tiempo. Porque tampoco es un trabajo fácil gestionar un área de conservación. La idea de que despertemos esa naturaleza que tenemos dentro nuestro para darnos cuenta que somos parte de todo esto, de todo lo que nos rodea. Y eso también va a ayudar a que intentemos tener un impacto menor en nuestro entorno. Y podamos vivir como una unidad. Me alegra que muchos hayan logrado venir porque cuántas veces hablamos ahí y pasan años y no logramos juntarnos. Y esta es la oportunidad perfecta. Pude conocer a muchas personas, familias, organizaciones, comunidades que trabajaban gestionando concesiones para conservación. Una de las cosas que me llamó la atención es que el hecho de trabajar juntos multiplicaba el efecto de este trabajo que estaban haciendo. Y en base a esta experiencia, en base a lo que aprendimos, decidimos nosotros crear nuestra propia red. Y así nació RIACO, la Red de Iniciativas de Áreas de Conservación de Oaxapampa, en el año 2017. Involucrarnos con la RIACO, de verdad que ha sido una decisión muy, muy acertada. Es maravilloso saber que nos podemos sostener con todo un grupo de personas. Hemos generado casi una hermandad. Juntos somos una gran fuerza que podemos cambiarlo todo. Yo también soy Amazonía que late. Yo también soy Amazonía que late. Amazonía que late. Amazonía que late. Yo también soy Amazonía que late. Amazonía que late es una iniciativa que fortalece aún más estos esfuerzos porque ya une a las redes de todo el país. Le da visibilidad a las personas que están dedicando su vida, su tiempo, sus esfuerzos y sus recursos en la conservación. En proteger algo que debería ser trabajo de todos y no deberíamos estar luchando para proteger algo, sino más bien deberíamos todos estar celebrando la conservación de las áreas y disfrutando de ellas, así como disfrutamos sus recursos. Entonces sí, AQL pues para mí es muy emocionante, muy emotivo y resalta lo que grupos de personas hacen con mucho cariño. Qué importante poder contribuir en algo que todos necesitamos, no es solo el planeta el que lo necesita, es el ser humano. Creo que tenemos una gran oportunidad. Esa gran oportunidad es en poder trabajar juntos por los bosques para asegurar la vida. Yo también soy Amazonía que late. ¡Y a con Amazonía que late! ¡Gracias! 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 Gracias.